que tal bienvenidos al canal en esta ocasión traemos un aporte mi granito de arena para ustedes pueden jugar algunos juegos retro es muy sencillo en la parte de abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar en lo que es el link para que se los puedan descargar y al momento que ustedes los descarguen les va a aparecer si juegos retro project games le damos clic derecho y le damos a extraer en juegos retro esperamos a que se descomprima y aquí lo tenemos tenemos prácticamente son 37 juegos entre ellos don king kong este contra chile boomerman mario tenemos prácticamente son de los los juegos viejitos para ejecutarlos es muy sencillo todos son portables que quiere decir esto que ustedes no necesitan que instalar los juegos nada más hay que copiarlos y esa una se vea donde ustedes y le dan dos clic en este caso vamos a vamos a empezar con super mario pros estos juegos también lo pueden jugar tanto en computador perdón computadora tanto con el teclado o con él lo que es un control remoto ya sea de de esos chinos que venden o ya sea de xbox como ustedes quieren conectarlo a la computadora para configurarlo es muy fácil nada más le damos en opciones y nos vamos a donde dice control obviamente ya ustedes si ya tienen su control conectado por ejemplo nada más vamos a presionar que si queramos por ejemplo la cruz hacia arriba presionamos y presionamos el botón que nosotros que queramos asignar en este caso yo voy a asignar todos los de arriba prácticamente son los botones de turbo creo así que tenemos que vamos a presionar ok y ya podemos usar o jugar con el control de xbox o con cualquier control que estén conectado en este caso vamos a jugar entonces ya pueden ver que ya este ya podemos jugar y eso es todo y ya vemos que todos los los botones funcionan bien lamentablemente hay que hacerlo cada vez que abramos el juego así que esto cerramos y cualquier igual cualquier otro juego que quieran jugar va a ser exactamente lo mismo damos dos clic va a jugar en este caso es compatible de windows xp hasta windows 10 en este caso yo tengo windows 10 así que es completamente compatible espero que les haya servido el aporte que me hagan que me haya sabido explicar que saben cualquier cosa denle like suscribanse y muchas gracias por ver hasta pronto